Buenale mariachi juvenil de Colombia Bueno madre, esta es una sorpresa que sus hijos le tenían para usted Con mucho cariño de parte de sus hijos le damos esta sorpresa de los mariachis Lo que tu siempre te mereces madre, siempre queremos lo mejor para usted y dale esta sorpresa Gracias madre por seguir teniendo esta familia unida, que lo más importante es la unión Estar todos juntos, así como somos nuestros hermanos Gracias hermanos, gracias a John, Sandra, Miriam, Luis Y de todos los que estamos aquí madre Entonces, con mucho cariño madre, disfrútenla Y el aplauso bien bonito que se escuche para Noelia De parte de tus hijos esto es un gran homenaje, espero lo disfrutes y vamos con el Happy Birthday y después Este es un anime para atmarAY este sitio. Skuggcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcr50 Sin posts, de todo eliftso,تمenda y mentira Que lo sigas cumpliendo este año siempre Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años y que Dios te regale vida Gracias a las malditas que acompañan Ya, 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 ya Ahí vamos a tener la atención Ya, 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 ya Ahí vamos a tener algo de emoción Que los de años Hoy vamos a decir de buen amor Que Dios te necesitamos Y no sigas cumpliendo este más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi Padre te nade la vida Te encontrará ¡Vaya, hombre! Y que nos cumpla, félix, muy feliz Que seamos todos en este reunión Y que nos cumpla, félix, muy feliz Que seamos todos en este reunión Muchas historias llegamos aquí Y que nos parte de esta placa Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mi capacitación de veras Te empujas a muchos más Y te deseo mucha felicidad Y el aplauso para el mundo que se escuche Miren que se acerquen sus hijos Para evitarles con muchísimo cariño Esta historia es mi madre Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Y hoy es la que llora conmigo Ella me protege, ella es mi escondo Y si me equivoco, ella es mi abuelo Es mi madre, la mujer más divina Dios me hizo con toda su bronce Es tan tierna y mi vida ilumina Su rey está con el mar de paciencia Y hoy es mi madre, tú cuento de mis frías Y hoy busco, le canto mis canciones Para merecer, no me alcanzaría la vida Tú eres la reina, y no eres el día de mis ilusiones El aplauso para el mundo que nos escucha Y hoy es la reina, y no eres el día de mis canciones La pierda su amor sin condición A mi madre querida Yo voy a la edad, yo he escuchado La canción que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor de inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita, ha estudiado tu sonido Las estrellas del cielo, y te ataquen tu amor El canto de las amas, de su boca del viento Se mirará la sol Por eso, madrecita, madrecita, tu amor es sangre El canto de las amas, de su boca del viento Un aplauso bonito, que se escucha, sí señora A ver, por ahí nos han pedido un temito Que lo quieren cantar, y se titula es La Mujer Vamos con este temito Que lo quieren partir de las mujeres, y de mujeres ha rogado mi destino Que lo quieren cantar, y no pueden, otros en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me ha rogado la cariño entre sus brazos La Mujer es para mi mujer Tanta importante, pues sin fracaso La Mujer es divina ser, que yo ya lo puedo enseñar Para alegrar mi corazón, con su presencia Y esta fecha no hay placer Con el corazón de la mujer, cuando se entrega a sus bebidas Con el corazón y al celular Nos unèle soñ grate, su suciente y su perro era una mujer Debo el de Intuado, con su sweet enabling Y cuando dice la cancón CÓMO Y si la なoda Que lo enamora, una mujer 자 위에 ha llorado El amor que viene a ser que no es el hombre con su lluvia, para lograr el corazón con su presencia. Y hasta la fe te brindas en tu presencia, una mujer cuando se entrega sin medida y reserva. Y el sueño de la mujer cuando se entrega sin medida y reserva. Y como dice la canción, no hay en el mundo, pero que con amor a una mujer vaya llorando. Bueno, continuamos de temas bonitos para ustedes. Con el segundo tema, vengan con las cantinas. Se ve a mi que le duro muy caros de… En el alma este garo, van a volver envío a mi madriñó, lo necesito que siempre esté malo. De ser de madre que no tengo ser natal Tengo un síndrome de emoción en mi corazón Y que camina por favor, abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¿Te abra esas palmitas? Venga a decirle que es mi rinco en su vida Tú y su pelea, tú y su pelea, tú y su pelea Que es un consejo creador de esta vida Venga a decirle que es mi rinco en su vida Que me llenara de besos y de flores De jamar de mis amores y de mis alegrías Te necesito que llegue el mes de mayo Y quiero demostrar el regreso Mi amor de todos los días La pelita es con amor y perfumos de alegría En tu corazón es como una linda madrecita mía Y son rojos como el sol y que agonizan Le he cambiado Unos tú como el cristal O dicho, oh, sea madre mía En tu corazón es como una linda madrecita mía Se nos brindó Que nos brindó con la pared Ese grandioso oído Y esto sigue escuchando El aplauso bonito Seguimos con el camarero de Mariano Y esto dice El aplauso bonito que se escucha para nuestro homenaje Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te encuentro en las palabras Mi verso en una brosa Salgo en una rosa De la nueva de sí Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llego hasta de repente Me dejé hasta la pieza rota Sabes una cosa Te quiero madernos Ahí te entrego en una rosa La vida que te puedo hablar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Te aplauso el bonito que se escuche Sí, señor Lo bonito que se sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y bueno, seguimos con el show de Mariano Para que nos acompañen con las palmas Esto dice Ah Sí A ver a ver que acompaña con las palmingas Cha, 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 cha Cha, cha, cha Hey, hey, hey Que al mirar el lindo sol Ya mirar tu lenta boca Yo te digo Ay Chavela A ver, por favor Usted, mucho gusto, Chavela Después de tanto tiempo Tengo el honor de conocerla ¿Cómo es el nombre de nuestra homenajeada? Buen cabello Vamos a decirlo bien bonito Ay 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 Yo no sabía 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 Ay 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 Eliano 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 Es el nombre Que yo Viva Oh 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 A ver esas palmitas Que se escuchen Cha, 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 cha Y tú eres de la decisión Al sabateo mexicano Del mariachi Que luego lo vamos a hacer juntos Quince Mariachi Govenil de Colombia Hey Ah Mariachi Govenil de Colombia Y el baile de tierra Que el baile de lado Que el baile de bajado Que el baile de bujado 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 Yo bailé del perro Que lo baile de lado Que lo voy de bajado Que lo empujado Bujado 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 A ver Yo quiero que vengas conmigo un momento Por favor Necesito que me ayudes a elegir Tres mujeres más que participen en el show Tres mujeres más que participen en el show Tres mujeres Tres mujeres Venga para atrás y la una Yuli hay buena para acá Yuli hey 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 Tatiana 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 Diana Diana, Diana vengo para acá Maestras, Maestras Maestras, Maestras Maestras, maestras chav, 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 chav señoritas, damas Cada uno de ustedes se me va a hacer de la cintura por detrás del mariachi que mejor le parezca Aprovechen antes de que le dejen el más feo Pero me digan que no dirigen de la cintura por detrás Ya no se más me acompaña con las palmitas Vayan para allá sin miedo de la cintura por detrás Lo siento pero soy de la homenajeada Vengo para acá de la cintura por detrás Y eso dice así Un, dos, diez, cuatro Y empezó la fiesta Esta noche voy a beber Que cae el maicero De la mañana sin lucha, serrucha, serrucha Esta noche dice lucha, serrucha, serrucha Porque se me ve la clava Lava, clava, clava, clava Lava, clava, 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 clava Lava, clava, 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 clava Yo soy de una carpintera Yo soy de un carpintero Al ladito a derecho de su mariachi Al ladito a derecho venga por acá Y quiero que me acompañen con las palmitas Vamos a hacer el zapateo americano sencillito Usted puede hacer así nomás Y empezamos la mierda izquierda Y dice Mariachi, joveniente colombia Mariachi, joveniente colombia Lo baila el parro de sed Y el bailante Que lo baila el lado Que lo baila el abajo Que lo baila el pujao, 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 pujao Y en mis días, en mis noches, yo me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un poco y te digo Que qué Yo quiero que me regalen el aplauso bien fuerte y bien bonito Para Noelia Noelia, para nosotros fue un placer Compartir con ustedes en especial contigo Este lindo momento Ya nos despedimos Antes de ello queremos dedicarte una canción más Pero con una condición Y es que nos sigan en Instagram como Arroba Mariachi Joveniente Colombia A ver quién nos sigue en Instagram Nadie tiene Instagram A ver Nos siguen como Arroba Mariachi Joveniente Colombia Noelia, el niño tiene Instagram Y ustedes no ¿Qué canción te gustaría escuchar? El camino de la vida O alguna canción Versos a mi madre A la sombra de mamá El camino de la vida Y con este lindo tema finalizamos Gracias, tengo la vacuna Tengo la vacuna Mientras las manos dejan las cristales desplazan los sueños Juveniles, los sueños de los amigos En un colegio, con alma y el define Suscríbete y empieza el corazón de culpa por el que va a dar un sueño Y por otro momento la que van las mieles en fin del amor En alma te quiero pagar y vuelan tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la secuencia permanente de la humildad Y luego cuando somos dos, luchando por un día que hoy Fueron vamos un hilo de amor, refugio que se haya coca Y empezamos otra etapa del camino Una plena mujer unidos por la cual y la esperamos Los ruidos de la río que Dios me dijo Alegra de lugar con su presencia ¿A quién se quiere más? Sin buenos hijos son la prolongación De la existencia en la expulsa de sus esfuerzos Y deseos para que no les falte nunca nada Para que el mundo crezca, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad en la heredad Hace poco cuando el mundo crezca, la luna siempre ha sido Dios El frío de la soledad, golpeando sus corazones Por eso por mí yo te pido Como enemigo a Dios y llego a la belleza Estás conmigo Un aplauso bonito que se estuche Para toda la familia Ya con esto, se parece muy bonito en Colombia Se las pide, espero no verlos en una próxima oportunidad Feliz Navidad y prensa un año nuevo para cada uno de ustedes Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao